Música 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 هل عليك لوان هل عليك بيان هل عن قلبك يا محايا كتير في الهو هل علت قطاك والتلعت بالناء كيف اني أحبك تجرحني فلاشها ظل اني دايما جرح اني دايما وتنمي يقولوا هم يطولوا زيك حبيبي علشان بحبك وبموت بحبك Basta quitarim ala qalbi qalbi qtbki nassiibii Heidu alik lawa, heidu alik bayiha Heidu alqalbiq ya mahaia qitir fi lhawa Heidu alik gubbaq qutki lhaf bmaq Aifan ya haibbaq tijarachnit malashi dawa Fomilni daima, jarhni daima Y a mí me dígólo y me dígólo como tú, así que tú. Belejéme por ti, belejéme por ti, Meantadrán a la cuja y el corazón y la cuja. Y ¿cómo es el ruido, ¿y el ruido, cuando laíte el ruido, ¿y el ruido, ¿cómo es el ruido, cuando laíte el ruido, ¿y tu coja la cuja ojo y el corazón? Y a mi rey, ¿cómo es el ruido. y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!